Bienvenidos a la Feria de la Diversión. ¿Están todos? Uno, dos, tres. Uno, dos. Vengan aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce number blobs. Bien. Tengo muchas fichas. ¿Qué les gustaría...? Las tazas de té, las tazas de té. Parece que son cuatro por taza. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahora, ¿cuántas fichas necesitan? Miren de este lado. ¿Cuántas tazas hay ahí? Una, dos, tres. Tres tazas. ¿Y cuántos hay en cada taza? Cuatro. Esos son tres montones de cuatro. Tres por cuatro, ¿qué es...? Tres por cuatro es igual a doce. Tres montones de cuatro es... Doce fichas. ¡Aquí van! Tres montones de cuatro... Dos es number blobs y ninguno más. ¡Es muy divertido! Y ahora... La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna. Parece que esta vez son tres por carrito. ¡Cambia! ¡Tres! 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 ¡Ahora las fichas! ¿Cuántos carritos son? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos son en cada carrito? ¡Tres! Entonces, ¿cuántas fichas se necesitan? ¡Cuatro! Por tres es igual a doce. Doce fichas. Cuatro montones de tres. Dando vueltas, cuatro grupos de tres, doce, number, plops o dos gritando. Ahora, pequeños, están listos para el más rápido, emocionante y más... ¡El tren loco! ¡El tren loco! Emparejas, por favor. ¡Cambio! ¡Todo se abordo! Dos. 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 Bueno, ¿cuántos carritos hay ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y cuántos hay en cada uno? Dos. Seis por dos, igual a doce. Así que necesitan doce más. Oh, ya no tengo fichas. ¡Rueden, rueden y vengan a disfrutar! Hay muchas fichas que pueden ganar. ¡Ah! ¡Necesitamos doce fichas! Ganarán una por cada lata que caiga y hay... Uno, dos. Dos montones. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis latas en cada montón. Y dos por seis, igual a doce. ¡Ah! 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 ¡Aquí van seis montones de doce. ¡No se no meto! ¡Choo! 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 ¡Ah! 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 ¡Saludos, amigos! Vamos a ver quién se atreve a entrar a la cueva de la repartición. ¡Resuelvan los acertijos, pero con cuidado! ¡El tesoro es para los que reparten! ¡Uno es para ti y uno para mí! ¡Guau! ¡Oh! ¡Está cerrado! ¡Mira! ¡Hay una llave! Pero, ¿cómo la alcanzamos? ¡Soy el genio del aire! Para ganar la primera llave, deben encontrar todas las gemas. Pero, para que las cosas sean más difíciles, deben repartir las gemas en partes iguales entre estos dos recipientes. ¡Deprisa! Cuando la arena termine de caer, el ave se irá volando con la llave. ¿Cómo ponemos lo mismo en cada recipiente si no sabemos cuánto hay en total? ¿Recuerdas cómo repartimos las linternas? ¡Una para ti y una para mí! ¡Sí! Si ponemos una gema en cada recipiente por turno, siempre habrá el mismo número de gemas. Una para ti, una para mí, una para cada uno. ¡Una para ti y una para mí! ¡Está funcionando! ¡Dos gemas en cada recipiente! ¿Una para mí? ¡Una para mí! 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 ¡Todas! ¡Hay seis gemas en mi recipiente! ¡Y seis en el mío! ¡Son doce gemas en total! ¡Correcto! ¡Doce gemas repartidas entre dos recipientes son seis en cada uno! ¡Felicidades! ¡Ahí están! ¡Pensé que nunca llegarían! ¡Soy el genio del agua! ¡Su siguiente desafío es repartir mis quince gemas del agua entre estos tres caracoles! ¡Cada caracol debe tener el mismo número de gemas! ¡La siguiente llave! ¡Repartan las gemas antes de que el agua se seque o la llave será succionada por el agujero! ¡Rápido! ¡Una gema a la vez! ¡No, no, no! ¡Es muy lento! ¡Vamos a poner tres a la vez! ¡Tres almejas, tres gemas! ¡Una gema en cada almeja! ¡Bien pensado, tres! ¡Tres caracoles, tres gemas! ¡Dos gemas en cada caracol! ¡Cada vez hay una más en cada caracol! ¡Tres más y tres más! ¡Y esas son todas! ¡Quince gemas repartidas entre tres caracoles son cinco gemas en cada uno! ¡Bien hecho, equipo! ¡Hola! ¡Aquí es agradable y cálido! ¡Soy el genio del fuego! ¡Para ganar la última llave, deben repartir mis 20 gemas de fuego en estos cuatro cofres! ¡Y tienen hasta que... ¡Mi pan esté listo! ¡Vamos! ¡Debemos asegurarnos de encontrar las 20! Así que vamos a ponerlas en el suelo mientras avanzamos para revisarlas una por cada cofre. ¡Ahora pongan las suyas ahí! ¡Necesitamos cinco filas de cuatro para hacer 20! ¡Mi pan está casi listo! ¡Y la llave está por caer! ¡No veo más! ¡Ya tenemos todas! Todavía no. Miren, en esta fila falta una. ¡Aquí está! ¡Ahora las cuatro filas son iguales! ¡Veinte gemas repartidas equitativamente entre los cuatro cofres son... ¡Cuatro montones de cinco! ¡Ganaron el juego! ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¡Excelente! Las gemas del agua, del fuego y del aire son suficientes para que se repartan. ¿Cuántos dos? ¿Cuántos dos son muchos dos, amigo? ¡Vamos a descubrirlo con un juego de cuántos dos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ajuste de rayo espacial. Divide en dos. ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Rayos! Vamos a descubrir cuántos dos hay en seis. ¡Uno! ¡Oye! ¡Dos! ¡Detente! ¡Tres! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Hay tres dos en seis! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Feliz día de ser dos, amigos! Y ahora todos serán dos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Uh! ¡Je, je! ¡Wow! ¡Objetivo localizado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No temas, 14! ¡Ya me he enfrentado a los terribles dos! ¡Octoblock te protege! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Rayos! ¡Uno! ¡Oye! ¡Dos! ¡Oye! ¡Tres! ¡Oye! ¡Cuatro! ¡Oye! ¡Hay cuatro dos en ocho! ¡Y vas a la delantera! ¡Pero por poco tiempo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Hay siete dos en catorce! ¡Gánale a eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Disculpen! ¡Tengo que ayudar! ¡Oh! ¡No se muevan! ¡Decisiete es más grande que catorce! ¡Así que él me dará la ventaja! ¡Oye! ¡Oye! Alerta, sobrante, alerta, sobrante, hay ocho dos en diecisiete, sobra uno, sobra uno. ¡No! ¡Qué experiencia! ¡Tengo que pintarlo! ¡No! ¿Dónde está el interruptor de reinicio? ¡Ajá! Lo voy a tomar prestado. ¡Oye! Reajuste de rayos. Divide entre cinco. ¡No me atrapa! ¡Ups! Dividí a diez en dos cincos. Lo siento. Estoy aprendiendo. Alerta, sobrante, alerta, sobrante, hay tres cincos en diecisiete, y sobran dos, sobran dos. ¡Oh! Creo que ya entendí cómo funciona. El rayo de los terribles dos divide en dos, y mi rayo divide en cinco. Pero solo si no sobra ningún bloque. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué puedo decir? ¡No puedes dividir algunos bloques! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ya sé cómo detener a los terribles dos. Y ya sé quién puede detenerlos! ¡Ah! Misión aceptada. Reajuste de rayos. Divide entre uno. ¿Cuántos unos hay en dos? Dos, por supuesto. ¡Doble! Nunca sobra nada cuando divides en uno. Bueno, bueno. ¿No son ustedes los traviesos? No se preocupen. El efecto de los rayos se va con el tiempo. Bueno, no creo que causen más problemas por un... ¡Esperen! ¿A dónde se fueron? ¡Vigilen el cielo! ¿Qué? ¡Dios, cincuenta es muy grande, Cuadrito! ¡Diez veces más grande que yo! ¡Es cierto! ¡Soy... ¡Diez, cincos, arrogan, rodear! Estos controles pueden hacer cualquier cosa diez veces más grande. Las luces... ...el sonido... ¡Es Númer Blocks! ¿Númer Blocks? 10, 20, 30, 40, 50... ¡Lo va a uno, Docs! 10, 20, 30, 40, 50... ¡El Númer Blocks! 10 y 10 más suman... 20 y 10 más suman... ¡Yo! Son treinta, cincuenta, cuarenta, treinta, veinte, diez. Número Blocks, vuelve a empezar. ¡Diez! ¡Yo soy diez! ¡Un diez! ¡Y nada más! ¡Diez! ¡Diez árboles! ¡Hola, árboles! ¡Oh! ¡Diez aves! ¡Hola, aves! ¡Oh! ¡Diez raquetas! ¿Alguien quiere jugar tenis? ¡Oh! Necesito hacer amigos. ¡Diez! ¡Más diez! ¡Igual a... ¡Veinte! ¡Qué gusto conocer! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Veinte! ¡Igual a... ¡Diez! ¡Más diez! ¡Hola! ¡Vamos a jugar! ¡Diez veces más fuerte! ¡Regresa, pelotas! ¡Oh! 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 ¡ ¡Soy más grande que tú! ¡Soy más pequeño que tú! ¡Chigli, chigli, chú! ¡Diez! ¡Veinte! ¡Treinta! ¡Soy el número más grande! ¡Nadie es más grande que yo! ¡Diez más treinta igual a... ¡Cuarenta! ¡Soy cuarenta! ¡Oh! ¡Me sobra un poco por arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡Me encantan los rectángulos! ¿Les gustaría conocer a mi mascota rectángulo? ¡Oblonguito! ¡Oblonguito! ¿Dónde estás? ¡Oblonguito! ¡Oblonguito! ¡Sí! ¿A dónde se fue Oblonguito? ¿Izquierda o derecha? ¡No puedo ir por los dos lados! ¡Pero nosotros sí! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ustedes dos! ¡Cuarenta es igual a... ¡Veinte! ¡Más veinte! ¡Veinte! ¡Los terribles veintes! ¡Dos montones de veinte plumas! ¡Es la hora de hacer cosquillas! ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy cincuenta! ¡Vamos a reunir a toda la banda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oigan! ¿Quién hizo a todos de diez? ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! 5, 4, 3, 2, 1, diversión con números, cuenta con nosotros los Númerclox. ¡Gracias por venir a jugar mi nuevo gran juego! Voy a tirar el dado para empezar, amigos. Este juego se llama... ¿Cuántos dieces? ¡Seis! Seis por diez es igual a... ¡Sesenta! ¡Yo soy sesenta! ¡Vine para jugar con sesenta puntos! ¡Hip, hip, hurra! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sesenta! Seis montones de diez es un nuevo puntaje. Soy seis dieces o... ¡Diez dejes! ¡A jugar! ¡Vamos, nueve podemos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡El dado del juego especial! ¡Estoy segura de que volverán a ver ese dado! ¡Esto requiere otro diez! ¡Vamos, nueve! ¡Siete por diez es igual a... ¡Setenta! ¡Yo soy setenta! ¡Sus números de la suerte! ¡Por suerte, soy siete dieces! ¡Así que también soy... ¡Diez dieces! ¡La conexión de la turismo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Lo veo! ¡Está justo por allá! ¡Pero cómo lo alcanzamos! ¡Esta noche la suerte está en el aire! ¡Aquí viene otro diez! Ocho por diez es igual a... ¡Ochenta! ¡Yo soy ochenta! ¡Súper Octobloque al rescate! ¡Oh! Secretamente, soy ocho dieces. Pero este es un trabajo para... ¡Diez ochos! ¡Octobloque arma! ¡Roboctobloque! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Ochenta es el aire más grande de todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Siempre hay alguien más grande! ¡Miren! ¡En el cielo! ¡Es... ¡Otro diez! 9 por 10 es igual a... 90. Yo soy 90. No creerán lo que verán sus ojos. ¿Eres un cuadrado? Oh, no. No lo sé. Esta cuadrícula es de 10 bloques por 10 bloques. Pero tengo una columna más corta. O una fila, como sea. No soy un cuadrado. Y ahora, un truco de desaparición. ¡10 nueves! Ahora nos ven... ¡Y ahora no! ¿Y qué tenemos aquí? ¡10! ¡20! ¡30! ¡40! ¡50! ¡60! ¡70! ¡80! ¡Y... ¡90! ¡Sí! ¡Qué buenísimo! Noventa obtuvo el puntaje más alto, pero me pregunto, ¿por cuánto tiempo más? ¡Porque hay mucho más que explorar! ¡Porque hay mucho más que explorar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Su turno! ¡Nuestro turno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Tomen asiento! Es nuestro turno de hacer un show para ustedes. ¡Oh! Creo que logramos algo. ¡Érase una vez que un blog cayó del cielo! ¡Yo soy uno! ¡Esto es divertido! ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Oh! ¡Un espejo mágico! ¡Hola! 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 ¡Soy otro uno! ¿Uno? ¡Dos! ¡Yo soy dos! ¡Encantado! ¡Oigan! ¿Dónde están? ¡Somos nosotros! ¡Uno dos! ¡Uno dos! ¡Uno dos! Y otro dos son cuatro. Mis cuatro blogs pueden ser las esquinas de un cuadrado. Pero eso no es todo. Oblongo, cometa, rombo, paralelogramo. ¡Wiii! Aprenden tan rápido. Cuatro. Y otro cuatro son ocho. ¡Octoblog, saluda! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Saluda! ¡No, no, no! ¡No van en orden! ¡Les faltan unos números muy importantes! ¡No, no, no! ¡No van en orden! ¡Te faltan unos números muy importantes! ¡Como yo, yo, yo! ¡Eso soy yo y mis pelotas de malabares! ¡No tenemos que traer pelotas! ¡Nosotras somos las pelotas! ¡Uno, dos, tres! ¡Uh! ¡Todos en orden, por favor! ¡En una fila números! ¡Y veremos quién falta! ¡Uno, dos, tres, dos! ¡Tú vas aquí! ¡Yo aquí! ¡Luego cuatro! ¡Una recta numérica! ¡Qué... ¡Así es! ¡Todos tienen lugar! ¡Tú, Octoblog, eres cuatro más cuatro! ¡Así que das uno, dos, tres, cuatro espacios más allá! ¡Cuatro más uno, dos, tres, cuatro igual a ocho! ¡Ahora a llenar los espacios! ¡Números, reúnense! ¡Uno, tres, tres, cuatro! ¡Chuca esos cinco la mitad! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Junten las palmas! ¡Oh! ¡Eso es fantástico! ¡Y ahora los plots equilibristas! ¡Uno igual a uno! ¡Dos igual a dos! ¡Vean cómo nos equilibramos! ¡Tres! ¡Y dos igual a cinco! ¡Vean cómo nos equilibramos! ¡Ahora vean cómo no! ¡Tres es menor que siete! ¡No! ¡Ocho es mayor que dos! ¡Somos iguales cuando pesamos lo mismo! ¡Me gustaría probar ese juego! ¡Y ahora para el gran final! ¡Los número blobs presentan el triángulo de números! ¡Triángulo! 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 ¿Cuántos blobs son en total? ¡Muchos! ¡Oh, qué fantástico show! ¡Con tantos trucos nuevos! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay mucho más que explorar! ¡Sí! ¡Ok, iniciamos algo enorme! ¡Muchos míos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.